Muebles Marcos, carretera de Salamanca y polígono de las Herbencias, Ávila. Tras el intenso trabajo de los últimos meses ya ha quedado inaugurada la noria del siglo XVIII en el barrio de San Nicolás. 21 alumnos del programa Dual Matadero han sido los artífices de esta remodelación que luce ya sus mejores galas. Un espacio amplio con acceso peatonal y zonas ajardinadas que servirá para conocer parte de la historia de este barrio de la zona sur. Buenas tardes, es jueves 28 de agosto y a esta hora llega la actualidad a la 8 de Ávila. Arrancamos con titulares. Ya están pintadas las nuevas zonas hora y los expendedores ubicados para que el próximo 2 de septiembre comiencen a funcionar. Son cuatro lugares los regulados, el aparcamiento de la estación de autobuses, la calle San Vicente, la bajada del Humilladero y parte de la avenida de Madrid. Cada vez se acerca más el día de septiembre, fecha en la que arrancará el curso escolar. La Consejería de Educación prevé un inicio normal y tranquilo. El director de Política Educativa, Fernando Sánchez, ha visitado el Colegio Santa Ana para proseguir con la tarea de supervisión de los centros educativos. En los últimos meses, dicha consejería ha destinado 600.000 euros en 23 obras en centros de primaria infantil de nuestra provincia. Una jornada de jueves que deja también otros temas de interés. 64 perros y 30 gatos esperan un hogar. Mientras tanto, en la protectora Huellas cuidan de ellos. Apuntan que las cifras de abandono de este verano se mantienen respecto a otros años y que estos se producen en su mayoría en zonas rurales y de caza. Desde Huellas ya trabajan para poner en marcha una nueva campaña centrada en los gatos callejeros. Bajo el nombre de Entremés Turístico Familiar, el Teatro de Calle de Abulensis ha acercado la figura de Tomás Luis de Victoria a más de 50 personas. Una iniciativa que ayuda a conocer mejor la vida de este compositor abulense. Y en deportes miramos al fin de semana y es que arranca la competición en el grupo octavo de tercera. La cultural deportiva cebrereña se estrena en el mancho ante la Virgen del Camino. Será el domingo a las 6 de la tarde en el primer encuentro de una campaña que se presenta ilusionante. Intentar salvar la categoría lo antes posible, intentar sumar lo mayor número de puntos posibles y que la gente se enganche nuevamente con la cebrereña allí en nuestro campo y sacar como te comentaba el máximo número de partidos posible ganados. El abulense Gonzalo Sánchez Ferrero consigue el puesto 23º en el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco disputado en Croacia. A pesar de no estar entre los mejores, el arquero ha ayudado al equipo nacional a clasificarse en quinta posición. Es la imagen de esta jornada cielo poco nuboso. En Ávila Capital se ha alcanzado una mínima de 14º a las 8 de la mañana. Ya en la provincia una mínima de 7º a las 6 de la madrugada en el Puerto del Pico. Falta en menos de 15 días para que el próximo 10 de septiembre arranque el curso escolar. La Consejería de Educación prevé un inicio normal y tranquilo. Para asegurarse de que todo está listo, el director de Política Educativa Escolar, Fernando Sánchez, ha visitado el Colegio Santana para proseguir con la tarea de supervisión que acostumbra realizar en estas fechas la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha destinado en los últimos meses 600.000 euros para realizar obras en 23 centros educativos de infantil y primaria de la provincia. Obras que van desde un montante muy bajo, de 2.000 euros, a más de 50.000 euros, son obras de una cierta entidad. Una visita en la que Sánchez Pascuala también se ha referido a la modificación del proyecto inicial de construcción de un colegio en Ladrada. El objetivo es adecuarlo a la realidad demográfica actual. La crisis económica en esa zona también ha afectado y entonces las previsiones que teníamos de nacimientos no se están realizando. Con lo cual, lo que no se puede hacer es construir un colegio que no va a ser utilizado. Aun con todo, es un proyecto que permite, en el diseño arquitectónico, que si todos esperemos, si así sucede, vuelve a repuntar los nacimientos de esa zona, pues pudiéramos complementar con lo que inicialmente teníamos previsto. Recordamos que se previo una inversión de 2.600.000 euros para 2015 y 1.800.000 euros para 2016. Mientras, todo está listo para el inicio del curso que la Junta prevé normal y tranquilo. La novedad, la implantación de la LOMCE. Afecta a la organización y funcionamiento de los centros en términos generales, en cuanto a las funciones del director, en cuanto a aspectos que tienen que ver con los reglamentos disciplinarios de los centros. En líneas generales, el número de alumnos se mantendrá este curso con un ligero descenso entre los niños de 3 a 6 años. Mientras, no se cerrará ningún centro en la comunidad. Y la Asociación de Amigos de la OCAP ha convocado los premios, los primeros premios a la excelencia académica del curso 2014-2015. A ellos podrán optar los mejores expedientes académicos de bachillerato o ciclo formativo superior y que además se matriculen en la Universidad Católica en el curso académico que está a punto de iniciar. Se concederán dos premios de 10.000 euros. Uno para el mejor expediente matriculado en Ciencias y Artes y otro para el mejor matriculado en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los interesados podrán optar a la convocatoria hasta el próximo 30 de octubre. El Ayuntamiento ha abierto al público la noria de San Nicolás después de que una veintena de alumnos de programas duales la hayan recuperado. Al mediodía, vecinos del barrio de San Nicolás se han acercado a este acto para recordar su funcionamiento extrayendo agua algunos años atrás. Esta es una noria de agua del siglo XVIII que el tiempo había dejado inadvertida tras la maleza. Los alumnos del programa dual Matadero Actuaciones han trabajado en los últimos meses para rehabilitar uno de los puntos más importantes del barrio de San Nicolás durante décadas. Tenemos mucho patrimonio, evidentemente Ávila, en sus cuatro puntos cardinales y en cualquier rincón encuentras patrimonio, pero hay un patrimonio que no está tan claro como es este patrimonio civil que en definitiva le daba servicio en una época determinada a nuestra ciudad. Con tracción animal, el agua iba saliendo para ser canalizada y aprovechada. La zona ahora tiene un acceso peatonal que rodea la instalación para poder ser visitada. Todo el material que se ha utilizado aquí, en la mayoría, más del 90%, ha sido reciclado del servicio de obras que ha dado todo este material y que es más difícil de colocar, que también quiero decirlo, que es un trabajo muchísimo más delicado porque al ser materiales reciclados, pues obviamente no encajan como los que tú puedes comprar de determinada medida. Una zona que ciertamente cuando se hizo el plan parcial de San Nicolás quedó para disfrute y uso público y entonces lo que hoy se hace precisamente es devolverle al ciudadano el disfrute y el uso público de esta zona. La intervención también incluye las zonas ajardinadas, mobiliario urbano e iluminación del perímetro con cinco farolas lejos. Las nuevas zonas ahora comenzarán a funcionar el próximo martes 2 de septiembre. En total son 93 plazas reguladas y afecta a cuatro zonas de nuestra ciudad. Una de ellas, la esplanada del aparcamiento de la estación de autobuses. El objetivo, que haya mayor rotación de vehículos. Esta es la imagen que presenta el aparcamiento de la estación de autobuses, líneas de aparcamiento pintadas de verde y los expendedores ya ubicados con un panel informativo de la entrada en vigor de la hora la próxima semana. Se ha optado por pintarlo de zona hora verde y no azul como inicialmente se había planteado porque después del estudio que se ha realizado, pues ha visto que era lo más oportuno para facilitar una rotación sin que suponga un gravamen exagerado a las personas que hacen uso de ello. En la estación de ferrocarril ya habíamos adoptado a través del ayuntamiento unas medidas de zonas disuasorias y por tanto como estas, zonas verdes, para que aquellos que tengan que hacer largos desplazamientos no se vean abocados a tener que dejar el coche en algún sitio indeterminado. En esta esplanada de la estación de autobús habrá un periodo de prueba de tres meses. Un periodo de prueba para ver cómo va funcionando y para que la solución que se quede como definitiva sea la más acorde para todas las personas que hacen uso de la estación de autobuses. Una regulación de la zona hora que también llega a la calle San Vicente y parte de la avenida de Madrid con zona verde o disuasoria. Sin embargo, en la bajada del humilladero se establece zona azul. Esa es una zona de mayor influencia de tráfico y por tanto, paralelo a lo que establece la avenida de Portugal, que es zona azul, pues ha determinado establecer esas cinco plazas para que exista una mayor rotación. Por tanto, son 93 plazas nuevas reguladas y de momento desde el ayuntamiento no plantean ampliar ninguna zona más, aunque apuntan que es un procedimiento abierto según peticiones de los ciudadanos. En página política, UPyD solicita la reposición de los bancos eliminados en la calle San Segundo. El portavoz, Manuel Vicente, pide al equipo de gobierno que aplique el mismo rasero a todos los establecimientos hosteleros y cumpla su propia determinación de que sean las terrazas las que se adapten al mobiliario urbano ya existente. Se mantiene el nivel de abandono de animales respecto al pasado verano. En cifras, durante esta época estival, la protectora Huellas ha recogido 64 perros y una treintena de gatos. Las cifras de perros y gatos recogidos por la protectora de animales de Ávila este verano son muy similares a las del año pasado. Sin embargo, Huellas reconoce que este año la situación es más grave por un motivo. Muy probablemente se tenga que quedar algún perro que no podemos recoger fuera porque la capacidad nuestra es absolutamente limitada, tanto de recursos económicos como humanos y de espacio. Sin embargo, y aunque el verano es muy mala época para la adopción, desde la protectora Huellas reconocen que la gente que recoge a los cachorros cada vez tiene un comportamiento más ejemplar. En general, la gente va aprendiendo muchísimo más con respecto al trato de los animales en casa. No se puede comparar con cifras atrás. No obstante, hay zonas en las que parece no aprender. Los abandonos vienen a ser los mismos, sobre todo en las zonas más rurales o en los anejos de nuestra ciudad, puesto que son muchísimos perros de cazadores, son muchísimos perros de ganaderos o muchísimos perros que han vivido en fincas que ahora el campo está abandonado y se abandonan también los perros. Por ello, la protectora no cesa en su labor y pretende poner en marcha próximamente una nueva campaña de concienciación. Esta vez, el tema a tratar serán los gatos callejeros. Y se ha abierto un nuevo parque para perros en la calle Derechos Humanos. Un espacio que sustituye a otro similar que se encontraba en la calle de la vida y que se ha cerrado por su inapropiado tamaño, entre otras cosas. Esta es la imagen del nuevo parque para perros de la calle Derechos Humanos, un lugar que el ayuntamiento cree que es más apropiado que donde se ubicaba antes en la calle de la vida. Otro sitio, aparte de estar más seco, hacía que en verano la hierba se quedase paje, agredía a algunos animales, era más pequeño y los perros grandes no podían correr con cierta libertad. Son un total de cinco los parques para perros que hay instalados en nuestra ciudad. El proyecto comenzó hace dos años como un intento de afianzar la relación entre los ciudadanos abulenses y los animales. El balance es extraordinariamente positivo. El 90 o 95% de la población lo hace fenomenal. Tenemos contabilizados, yo considero que como 100 o 150 personas no son tan sensatas, pero de 7.000 dueños de perros que solamente 100 no sean solidarios, no es una cifra muy alta. Eso sí, la apertura del nuevo parque no ha estado exenta de polémica. Al parecer los vecinos se quejan por los ladridos de los animales. Yo les estoy pidiendo y además quiero que esto se quede bien reflejado, que me den un poquito de tiempo, a ver si simplemente es una cuestión del verano, que se tienen las ventanas más abiertas, que la gente salimos un poquito más, que es fácil que los perros estén más tiempo en la calle. Aún así desde el ayuntamiento lo tienen claro. Estos espacios son una buena idea y por ello hay planes de abrir uno o dos más próximamente. Hablamos de otro asunto bien diferente. Las brigadas contra incendios convocan encierros nocturnos en sus bases para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. De esta manera los trabajadores de la base del puerto del Pico, al igual que las otras nueve repartidas por la geografía española, llevarán a cabo dicha protesta entre las 10 de esta noche y las 8 de la mañana del viernes. Apuntan que el encierro no repercutirá en el funcionamiento del servicio, pero no descartan tomar medidas de más calado. Entre sus reivindicaciones los trabajadores piden, entre otras cosas, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y condiciones salariales dignas. Tras la manifestación del pasado 13 de agosto, UCCL de Ávila estará presente en la que tendrá lugar mañana viernes en Valladolid. Apuntan desde dicho sindicato que el motivo no es otro que el retraso de la Junta en el pago de las ayudas y la no convocatoria de líneas de subvenciones en los últimos años. Añaden desde UCCL de Ávila que la única respuesta por parte de la consejera fue el pago de 62 millones y medio de euros, pero insisten en que todavía están pendientes más de 150 millones a los agricultores de la comunidad, de los cuales 10 corresponden a la provincia de Ávila. Para la manifestación regional de mañana, que tendrá como lugar de salida la delegación del Gobierno de Castilla y León a las 12, UCCL de Ávila ha preparado dos autobuses con que partirán desde Ávila y San Pedro del Arroyo, comparada en diferentes municipios. Un consejo y enseguida más actualidad. Mercamueble está de rebajas. ¡Toma ya! Escucha y verás los mejores precios en muebles con descuentos de hasta el 60% en todas nuestras tiendas. Y por si fuera poco, 12 meses sin intereses. Así son las rebajas de Mercamueble. ¡Toma ya! Tus rebajas en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Es jueves 28 de agosto y sigue la actualidad en esta casa en la 8 de Ávila. La Junta de Castilla y León programa tres conciertos con agrupaciones musicales de la comunidad dentro del quinto centenario de Santa Teresa. De ellos dos tendrán lugar en Ávila los días 5 de septiembre y 20 de noviembre. Como protagonistas, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la agrupación coral Ariadna Ensemble. Abulensis sigue con su programación. Unas 50 personas han acudido a la llamada del Teatro de Calle, que ha tenido lugar en el centro de nuestra capital. Los presentes han conocido los emplazamientos relacionados con el músico Tomás Luis de Victoria. Comienza la competición en el grupo octavo de tercera este fin de semana. La cultural deportiva cebrereña debuta este domingo en El Mancho a partir de las 6 de la tarde ante la Virgen del Camino. Un equipo cuyo objetivo es sellar su permanencia cuanto antes. La Junta de Castilla y León programa conciertos con agrupaciones musicales de la comunidad dentro del quinto centenario de Santa Teresa. Los tres conciertos dedicados a la Santa serán el preámbulo a los actos culturales de dicha efeméride y se ofrecerán en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En Ávila tendrán lugar los días 5 de septiembre en el Auditorio de San Francisco y con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el 20 de noviembre en el Auditorio de San Francisco que actuará la agrupación coral Ariadna Ensemble. El tercero de los conciertos será el 21 de octubre en Alba de Tormes con la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca y la soprano María Espada. Abulensis ofrece durante esta edición un teatro de calle. Baja el nombre de Entremés Turístico Familiar, la representación ha acercado la figura de Tomás Luis de Victoria a más de 50 personas. Tomás Luis de Victoria es sin duda alguna una figura insignia de la cultura abulense, pero también es Ávila una ciudad clave en la vida del músico. Y es que todo comenzó en lo que ahora es el café Soul Kitchen. La calle Caballeros, donde está situada el solar de la casa donde él nació, que es donde empieza el Entremés. Estamos al lado de la iglesia de San Juan, donde él fue bautizado. Estamos en las calles, en los espacios físicos donde Victoria vivió los primeros años de su vida. El recorrido ha pasado también por la catedral, esencial en su formación como artista, y ha finalizado en el episcopio. La sólida formación que parece ser recibió de muy jovencito en la catedral, pues le sirvió durante toda su vida, le acompañó durante toda su vida. La obra es todo un repaso por la nadura abulense del músico a modo de sátira. Sí. Todo el que viene a esta ciudad viene a verme a mí. Bueno, a veces a la muralla también. Pues estos no, estos vienen por mí. Por el polifonista abulense, en torno al que en estos días gira el festival Abulensis, que según la organización está superando todas las expectativas. Y ya está abierta la inscripción para los diferentes concursos de las jornadas medievales. El primero de ellos es la sexta edición del concurso de Atavíos, con premios en metálico en las categorías de adulto, niño y en grupo. El segundo es el concurso de balcones que cumple dos años. Todo aquel que lo desee puede decorar sus balcones haciendo alusión a la época medieval. También hay premios monetarios de hasta 200 euros. Y por último, está el segundo concurso de escaparates en el que pueden participar los establecimientos situados en el casco histórico y que podrán optar a tres premios en metálico. Para todos ellos, los interesados tienen que rellenar un formulario de inscripción que ya está disponible en la web del Ayuntamiento. Abrimos tiempo de deportes. Arranca la competición en el grupo octavo de tercera división y lo hace con dos equipos abulenses formando parte de ella. Hoy nos centramos en la cultural deportiva cebrereña que debuta este domingo en El Mancho. A partir de las seis de la tarde, ante la Virgen del Camino. Manteniendo la totalidad de la plantilla, la cultural deportiva cebrereña debuta ante su afición. Lo hace recibiendo al Virgen del Camino, en el que será el debut en partido oficial de Piru, que vuelve al Club Verde y Blanco, o el estreno del desencarnado Javito. Es un jugador de mi cuerda, a nivel personal con muy buen trato. A nosotros nos dio mucho el año que estuvo allí con nosotros, ya le conozco de épocas anteriores. Nos da muchísimas posibilidades por dentro, yo creo que nos da experiencia, nos da dentro del vestuario una serie de cosas que no se valoran muchas veces, que se nos ofreció en su día a él y que después de ciertas cosas que me ha ido comentando a lo largo de la semana, al final nosotros le aceptamos dentro de nuestras plantillas. Conjunto que pierda sus referentes en ataque, como son los casos de Terleira y Aitor. Bajas importantes en un equipo que será fiel a su sistema de juego en una temporada en la que de nuevo la permanencia se fija como objetivo principal. El mancho volverá a ser la fortaleza para el equipo de Pepe García, quien considera que este año la batalla por eludir el descenso tendrá a más rivales y con unos candidatos claros en la zona alta de la tabla. Arandina va a estar arriba seguro, sí o sí, yo creo que va a luchar por la primera posición. El Palencia que acaba de subir de rebote ha hecho una plantilla muy buena, muy buena para estar entre los cuatro primeros. Unos que están a punto de comenzar la liga y otros que han concluido su cita deportiva. Hablamos de Gonzalo Sánchez Ferrero que participaba en el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco. Un torneo que se desarrollaba en Croacia hasta donde viajaba el Abulance formando parte del equipo nacional. El objetivo eran las medallas y cerca se han quedado los nuestros. Quinta posición para el combinado español y en cuanto a lo particular Sánchez Ferrero no pudo pasar el corte de las rondas finales quedando en el puesto vigésimo tercero. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana viernes. Ahorrar energía es gestionar el consumo energético. S. Creamos energía eficiente. Visita s-energia.es o llama a 920-221-116. Nubosidad para mañana en la provincia bulense. En el Valle del Corneja el Mercurio alcanzará los 28 grados y 22 en Hoyos del Espino. Nubes y calor en el Valle del Tietar con máximas de 32 grados en Candeleda. Cielo cubierto también en la zona del Tiembro, Cebreros, el Barraco y las Navas del Marqués con temperaturas de entre 17 y 31 grados. En Ávila capital cielo nuboso y una máxima que podría llegar a los 27 grados. En el norte de la provincia temperaturas que podrían superar los 30 grados en Arevalo. De cara a los próximos días la nubosidad nos seguirá acompañando y tanto las máximas como las mínimas se mantendrán. Con la previsión del tiempo llegamos al final de este espacio de noticias. Pásenlo bien. Cuando voy a comprar muebles no me gusta que me cuenten películas. Por eso voy a Muebles Marcos. Porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando. Me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio. Por eso cuando vayas a comprar muebles que no te cuenten películas. Ven a Muebles Marcos. Saldrás ganando. Muebles Marcos. Carretera de Salamanca y Polígono de las Herdencias. Ávila.